Hola, yo soy Pablo Martín Stoutly, soy compositor y tuve la fortuna de ganar en este año el concurso Salvador Contreras en su modalidad de música para orquesta. Para este concurso yo escribí una obra titulada Mosaico de Esquirlas que está inspirada en los esfuerzos que hemos hecho como comunidades, como sociedades dentro de esta pandemia para salir adelante. La imagen que yo propongo es la de una ciudad de cristal que se ha fragmentado debido a este problema externo que llega y todos como colectivo y con valores como la solidaridad, el respeto, la ayuda y el cariño pues la reconstruimos y la imagen que queda al final de todo esto es un mosaico hecho de las esquirlas del cristal. Estoy muy ansioso por escuchar ese estreno pero lo espero con paciencia porque es parte de lo que nos corresponde hacer justamente dentro de esta pandemia y agradezco mucho la oportunidad que brinda este concurso para que esto se lleve a cabo en algún momento.